Nos fuimos románticos, se acabó la guarafería, por respeto a mis padres, vivirás en el recuerdo de mis días más felices, vivirás en la nostalgia de una playa sin verano, vivirás aquí en mis manos, que vacías han quedado, vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados, vivirás en la sonrisa de algún chico vagabundo, vivirás en la poesía de una mañana de sol, tú vivirás sin mí, yo viviré sin ti, solo el recuerdo de la dicha perdida, de nuestra melodía, testigo de este amor, tú vivirás en el recuerdo de mis lágrimas caídas, vivirás eternamente, eternamente, en la historia de mi vida, tú vivirás sin mí, yo viviré sin sin ti, solo el recuerdo de la dicha perdida, de nuestra melodía, testigo de este amor, tú vivirás en el recuerdo de mis lágrimas caídas, vivirás eternamente, en la historia de mi vida, en la historia de mi vida, en la historia de mi vida, odio, am residence mundo, é una historia de mi vida, en la historia de mi vida, amén. odio, amén.